¡Aplausos! Las que marcan un camino, pero al fin también se puede cambiar Una vez es suficiente para ver lo que se siente Todo siempre vuelve al mismo lugar Nunca es tarde para empezar Por el río llegaré hasta el mar Una torre de Babel, una historia en un papel Una palabra que abra lo que yo cerré Una espada en la pared o saltar sin que haya red Alguien puede salvarte o soltarte Todo puede suceder Hay un puente que te lleva Donde la razón no llega Pero es muy difícil volver atrás Si no ves el horizonte es que hay algo que no esconde Solo hay que saber a dónde mirar Nunca es tarde para empezar Por el río llegaré hasta el mar Una torre de Babel, una historia en un papel Una palabra que abra lo que yo cerré Un refugio, un refugio a dónde ir Otra puerta por abrir Con la esperanza no alcanza Es momento de vivir Es momento de vivir Es momento de vivir O la esperanza no alcanza Buenas noches Muchas gracias Por estar acá Muchas gracias a todos los que están ahí atrás, laburando Hoy hay algo en común Y que aparte se nota y se ve Para cualquiera que esté mirando para acá Todos tenemos puesto la misma camiseta y eso es bueno, y de ese lado están apoyando y están sabiendo y estamos diciendo juntos que todos somos Balvinas gracias por venir yo quiero plantar un árbol y que crezca sin temor que me dé una buena sombra del resto me encargo yo y quiero dejar sentado que parado estoy mejor si doy un paso al costado enseguida avanzo dos ya sabes lo que hay es lo que ves pero no te olvides no hay derecho sin revés ya sabes lo que hay es lo que ves pero no te olvides no hay derecho sin revés déjame decirte algo el tiempo cura el dolor pero no siempre consigue que uno tenga la razón hoy quiero cantarle al viento por si me quiere escuchar que se lleve al fin las penas y me deje lo demás ya sabes ya sabes lo que hay es lo que ves pero no te olvides no hay derecho sin revés ya sabes lo que hay es lo que ves pero no te olvides no hay derecho sin revés no hay derecho sin revés no hay derecho sin revés ni la nieve en la montaña ni el desierto con su sol Lograrán cambiarme el rumbo, mi rumbo, lo cambio yo Y si no hay más estaciones donde subirse a este tren Habrá que subirse andando, intentando no caer Ya sabes, lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho sin revés Ya sabes, lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho sin revés No quiero la leña del árbol caído Si para que caiga, hacharon su latido Y si el frío llega, no me desespera El calor volverá y habrá sombra nueva Y si siento el perfume de la lluvia en el campo Encontraré la forma de no extrañarte tanto Cuando yo era chico, jugaba en la calle Hoy la calle juega, pero apuesta sangre A veces me quedo mirando la luna Porque hay tantas estrellas que no veo ninguna Cuando el cielo grita, cuando el cielo llora Me pregunto a dónde están los que nunca se asoman Ya sabes, lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho sin revés Para no te olvides, no hay derecho sin revés Pero no te olvides, no hay derecho sin revés Cuando el cielo llora, no te olvides, no hay derecho sin revés ¡Gracias!